este 9 de marzo. Para votar bien, recuerda. Primero, ubica el tarjetón para el Senado de la República. Segundo, busca al lado izquierdo la casilla con el logo L del Partido Liberal y márcala. Tercero, busca el número 18 ubicado a la derecha del logo L y márcalo sin salirte del recuadro. Ese es el senador Jesús Ignacio García. Ya sabes, para votar bien, L18.